Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasas y cómo sal caducada. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. ¿La sal tiene fecha de expiración? Técnicamente, la sal no caduca porque carece de humedad y es antibacteriana. Sin embargo, hay algunas excepciones, ya que ciertos tipos de sales contienen algunos aditivos, como el yodo, que pueden afectar la vida útil general. Cuando compras un paquete de sal en la tienda, generalmente tiene una fecha de vencimiento estampada. ¿Significa esto que su sal caduca en esta fecha? No. La sal es cloruro de sodio, un elemento natural. Nuestros cuerpos necesitan una pequeña cantidad de sal para funcionar correctamente, pero no necesitamos mucha. La mayoría de las veces, usamos sal para extraer sabor o mejorar el sabor de los alimentos. Cuando compres cenas congeladas o cosas como palitos de carne y alimentos procesados que guarda por un tiempo, notarás que todos contienen sal. La sal es parte de la mayoría de los procesos de curado y conservación, incluidos el decapado y la fermentación. En resumen, la sal no caduca. La sal tampoco se considera mala. Puede tener una vida útil indefinida si se almacena correctamente. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.